Eso es verdad. Eso es verdad, Miriam. Miriam, Dani te ha demostrado lo que siente por ti a nivel artístico. No lo has llamado nunca. Escúchame, Pester, esto es nuevo, ¿eh? Ni un... Es que yo he venido aquí muchas veces. Sí, ya el programa de radio. Esto es nuevo. Acuérdate. ¿Qué va? Me das el número antes de salir. Sí, sí, sí. Te llamo para tomar un café. Me conformo con un MD, un algo. ¿Un MD? ¿Un MD? ¿Pero qué es eso? Un MD. Directo es la traducción al español de DM, que el que dice DM, ¿de qué va? ¿De qué va? No, mándame un DM. No, no, DM, DM. DM, ¿qué? ¿Qué me vas a dar? Yo no siento que me des nada, Miriam. ¿Cómo te pumerta son a decir mándame un MD? Un MD. No me lo esperaba. No, la verdad. No sabías lo que era, pensabas que era igual droga o algo. No, que no. Pero, joder, yo te puedo ir a buscar a la salida de los conciertos, que es ya muy tarde. Ah, claro. ¿A cuántos conciertos has venido en mío? Yo quedo en la puerta ahí con los otros padres. Miriam, voy a ayudar a mi amigo. Te está saliendo de tu cara, me suena.